Hoy quiero Cantar A mi patria El Perú Cuna de héroes Que nos dieron La libertad Por nuestra patria querida Ofrecieron sus vidas Por nuestra paz La que vivimos hoy Quiero celebrar Doscientos años de gloria Doscientos años de historia De la tierra del sol Podemos sonreír Podemos cantar Podemos vivir En libertad Que orgullo ser Peruano Yo mi vida doy Por la tierra bendita La que nos dio el Señor Gritemos hermanos Juntos avivados Por nuestro aniversario Que viva Que viva el Perú Callao Cuna de héroes De hombres y mujeres Que con alma, corazón y vida Lucharon por la paz Que gozamos hoy día Hermanos Celebremos con orgullo Los doscientos años de gloria De la historia del Perú Que viva el Perú Que orgullo ser Peruano Yo mi vida doy Por la tierra bendita La que nos dio el Señor Gritemos hermanos Juntos avivados Por nuestro aniversario Que viva el Perú Hoy quiero cantar A mi patria El Perú Por el Bicentenario Por el Bicentenario El que vivimos hoy Hoy Maravilloso Eso es Gracias muchachos Maravilloso 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 Eso es Creo que una fotito Todos juntos Claro Of course Besándonos